MIGUEL DE MIGUEL Sea políticamente correcto o no, sea moral o ético o no Y esa es una característica con respecto a los hacendados y a la sociedad en la que él se mueve Y luego de odio y de desprecio hacia la gente que trabaja con él, o sea, los esclavos Y un instinto sexual como muy marcado con las esclavas En fin, un regalito Unas ollitas, el rodaje más duro de mi vida Por las condiciones climatológicas sobre todo, porque el vestuario es muy complicado, el vestuario que llevamos Es un vestuario de época Y entonces pues vamos con pantalón, botas de cuero, camisas, chalecos, chaquetas, sombreros Imagínate en un clima como Santa Marta que estamos a 39, 40 grados con un 70% de humedad Grabando a las 12 del mediodía en una playa Es horrible, pero bueno, ahí yo perdí mucho peso O sea, ha sido un rodaje muy duro y las condiciones extremas Pero había que mostrarlo, ¿no? Esto había que contarlo ahí Y yo creo que el resultado se ve, ¿no? Ya lo verán ustedes, porque el resultado es espectacular Tengo millones de anécdotas tenemos Pero por ejemplo, me acuerdo un día ¿Eh? Bueno, se la cuenta esto ahora No, yo me acuerdo especialmente de una, por ejemplo Me acaba de venir a la mente cuando te estaba hablando de las playas de Santa Marta Grabando un día en Minca Inca Del calor y del sol que había Las botas de cuero me quemaban el pie Literalmente Literal Por arriba y por abajo Pero de quemarme, de quemarme Como si me estuvieran echando agua hirviendo Y entonces tenía que salir corriendo cada dos por tres a meter la bota en el agua Como shhh Como enfriarla y volver a salir Cosas así O de pronto estar grabando y estar grabando con alguien Y de pronto ver a una chica, una figurante detrás Los pobres los figurantes siempre están como más Los extraordinarios, como le decimos nosotros Que están ahí detrás siempre Sin moverse, que no piden agua Que no piden, están ahí como clavados Y de pronto ver a una chica que hace Y se cae y se desmaya O sea, cosas así nos han pasado casi a diario Así que muy duro Yo creo que el fundamento siempre de que un proyecto tenga éxito es la historia Aparte luego de que está muy bien hecha Y de que vamos a mostrar paraísos colombianos Zonas de Colombia espectaculares Y la gente pues le va a gustar verlo Y se va a sentir muy identificada La historia está buenísima Cada capítulo es una película Y yo creo que se van a enamorar de todos los personajes Menos del mío Y entonces por eso no deberían perdérsela Porque van a ser los únicos El que se la pierda va a ser el único Se va a hablar en la calle todo el día de La Esclava Blanca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!